¿Qué gusto que usted nos acompañe, nos honre con su presencia en la señal de C7 Jalisco? Estamos en su programa C7 Negocios esta noche para platicar iniciando semana sobre el tema del sector del campo y la rama de oportunidades que este ofrece. En particular, es importante hacer mención que el campo de Jalisco se ha posicionado como el gigante agroalimentario gracias al esfuerzo de un gran número de productores que han dado diversidad a sus segmentos y con ello se está posicionando a través de una serie de comercializaciones, no solo locales o nacionales, sino incluso también internacionales. Y a raíz de ahí han crecido una serie de propuestas y algunas de ellas, incluso hasta saludables, que tienen que ver con algo que a todos nos fascina. ¿Por qué no decirlo? La repostería. Hoy vamos a platicar sobre este interesante tema a propósito de un proyecto que además de ser saludable, se ha convertido en un proyecto de vida y que pretende ofrecer un producto para todos aquellos que tienen necesidades muy específicas o muy particulares. Quiero invitarle a que se quede con nosotros en esta emisión de C7 Negocios. A su disposición los números telefónicos, el 30 30 53 50 y el 30 30 53 07. Para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones, son bienvenidos. Y además tiene la oportunidad de participar por el paquete de productos de chocolate de la broma de Teo. Este juego de palabras que además involucra uno de los alimentos más nutritivos que es en este caso el cacao. El cacao es el alimento de los dioses y esto es lo que le da pues nombre, le da identidad a este proyecto que han denominado precisamente la broma de Teo. También le queremos invitar a que participe por el paquete de productos de miel de la tía Trini. Ella estuvo con nosotros, nos estuvo compartiendo su experiencia como emprendedora. Además nos habló sobre las estrategias de mercado que han implementado a lo largo de los años a través de esta empresa dedicada al sector de la apicultura y sobre todo cómo han podido posicionar su marca. También le queremos invitar a que participe por el paquete de papillas para bebé, este proyecto denominado Baby Healthy, que además ofrece productos saludables principalmente para los bebés sin conservadores y con altos estándares de calidad, porque ellos están en un proceso que incluso están buscando la certificación para ofrecer este alimento principalmente a los bebés. Bueno, echa la invitación y a su disposición el número telefónico 30 30 53 50 y 30 30 53 07. Queremos invitarle a que se quede con nosotros porque tenemos como siempre aquí en C7 Negocios un programa muy interesante. La panadería y la repostería que ocupan un lugar primordial y por qué no decirlo con sentido dentro de la cultura mexicana, ya que es indispensable adquirirla para elaborar o acompañar los diferentes platillos que existen a lo largo y ancho de la república para festejos familiares, sociales o simple y sencillamente para cumplir algún capricho, algún gusto. Es así como muchos profesionales, podemos decirlo ya así porque conocen muy bien su oficio, pues han hecho de esta industria una de las más importantes en nuestro país. Algunos de los ingredientes básicos de la repostería tienen que ver con la mantequilla, por ejemplo, la cual México se encuentra entre las 15 naciones que más importan mantequilla en el mundo, esto desde el punto de vista económico. La leche, donde la República Mexicana se posiciona en el tercer lugar de producción de toda América Latina. El huevo, en el cual ocupamos el quinto lugar como productor a nivel mundial, con una producción de 731 mil 891 toneladas, siendo Jalisco el principal productor del país con un millón 414 mil 161 toneladas. Algunos otros ingredientes son, por ejemplo, el aceite, la levadura, el cacao, la sal, los extractos, los aromas. Pero la repostería natural, la repostería saludable, se ha convertido en una propuesta en la cual están trabajando muchos emprendedores y en particular, pues, algunos jaliscienses que buscan ofrecerle a sus clientes un producto de calidad, pero además saludable. Y es el caso de éxito que hoy nos acompaña. Pan Gourmeti, empresa dedicada a la elaboración de panadería artesanal, con productos como snack de repostería integral, galletas, por ejemplo, los famosos brownies, pasteles, cupcakes, tiene una línea de productos sin gluten, otra línea vegana y otras muy variadas líneas, una muy amplia, por cierto, y variada línea de producción que ellos están ofreciendo. Y bueno, en esta noche vamos a platicar sobre este proyecto, sobre la estrategia, sobre su objetivo, porque también tiene una razón de ser, pero sobre todo de la responsabilidad que tienen los emprendedores. Yo quiero agradecer la presencia de Mónica Hernández, quien es representante de Pan Gourmeti. Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en C7 Negocios. Bienvenida. Al contrario, Fabián, es un placer. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, platiquemos un poquito cómo comenzó la historia, qué es Pan Gourmeti y cómo comenzó esta estrategia. ¿Por qué? Porque un segmento donde estamos fusionando algo que a todos nos encanta, que es la repostería, pero una repostería saludable. Mira, bueno, esto como muchos otros proyectos, nace por una necesidad de algún tipo. En mi caso, tuve accidentes automovilísticos que me partieron la espalda en cuatro partes. Tengo estas cuatro cirugías, estoy reconstruida y demás. Y una de las características que tengo que conservar para mantener la salud es no subir de peso. Y obviamente tener una alimentación muy, muy concreta para poder mantener una calidad de vida adecuada. Esto me hizo buscar en el mercado alternativas que me pudieran ofrecer alta nutrición, bajos en grasas, altos en fibra, sin azúcar, sin conservadores, aditivos, mejorantes, todo esto que se utiliza de manera industrial. Y me di cuenta que no había prácticamente nada, ¿no? Y aquello que había en su mayoría, porque lo mandé a analizar al laboratorio de la Cámara Alimenticia, pues no era lo que estaban ofreciendo realmente. ¿Y tú no lo podías consumir por salud? Yo no lo podía consumir por salud, porque evidentemente no puedo subir de medio kilo porque no camino. Estoy llena de injertos de hueso, entonces para mí es vida, vida o muerte, caminar, ¿no? Si quiero caminar, tengo que mantener un peso específico. Y entonces me dediqué a investigar para poder alimentarme mejor. Y me di cuenta en estos procesos de rehabilitación que han sido muy largos, en mi caso, por las lesiones que menciono de columna, que había muchas necesidades o muchas personas con necesidades similares a la mía. No solamente de no subir de peso, sino de alimentarse mejor y de que los alimentos se convirtieran verdaderamente en una fuente de ayuda y de soporte para la recuperación y la mejoría en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque son personas con nombre propio. Fue lo primero, ¿tú qué pensaste? Necesidad de pacientes, de personas con características especiales, pero también necesidades especiales. Sí, ¿por qué? Porque normalmente uno piensa, dice, voy a hacer un negocio. No, aquí fue al revés. O sea, al estar en esta necesidad, yo me di cuenta que había otras personas que tenían los mismos requerimientos que yo. Y obviamente, casi todas, curiosamente, personas ya de edad media a tercera edad, algunos de ellos diabéticos, algunas otras personas hipertensas, ya con condiciones que van obviamente sumando con los años. Algunos de nosotros, o muchos de nosotros, desgraciadamente, como mexicanos, vamos a padecer diabetes, ¿no? Ah, entonces, se va uno dando cuenta de que la industria, en términos generales, tiene poca responsabilidad tratándose del entendimiento de lo que las personas con condiciones de salud o alergias alimentarias requieren, ¿no? Requieren en términos de que piensen en ellos, no como consumidores, sino al contrario, como personas específicamente, inicialmente, y luego obviamente como un consumidor que se va a volver fiel a tu marca, pero que más que nada vas a ayudarle a mejorar su calidad de vida y a trascender, pues, como un proyecto que pensó en esa persona con esa intención. Claro, pero una necesidad como la que tú tienes, no tiene que ver con cuestiones de edad, no tiene que ver con cuestiones de sexo. Y esto amplía la oportunidad cuando tú estás desarrollando un proyecto con estas características. Es complejo y es triste, ¿no? Porque obviamente te vas dando cuenta. Yo indicé esto pensando en los diabéticos, básicamente, ¿no? Dije, ve, no puedo comer azúcar, vamos a pensar y en hacer todo con esta. Pero es que no solo los diabéticos no pueden comer azúcar. No, por supuesto. Hay otro tipo de enfermedades. Hay muchísimas enfermedades, ¿no? De hecho, este proyecto está incubado en el ITESO. Yo soy profesora también ahí. Está incubado desde hace cinco años, preincube y he seguido con la asesoría, que es algo que les recomiendo mucho a los emprendedores. Necesitan tener la asesoría de personal especializadísimo para que puedan llevar a buen término un proyecto de cualquier naturaleza, ¿no? Sí. Pero específicamente hablando de alimentos, tiene todavía una responsabilidad moral mucho mayor. Estas necesidades va uno descubriendo. Empecé con los diabéticos. Los diabéticos me empezaron a pedir productos sin gluten porque obviamente muchos de ellos desarrollan problemáticas renales, de vista, depresión y obviamente no pueden procesar mucho la proteína animal. Entonces, de repente el trigo, ¿no? Entonces, empecé a desarrollar algunos productos sin trigo. Fue la línea gluten free. Algunos de ellos ya tenían problemáticas renales y entonces me empezaron a pedir productos que ya no tienen proteína, ¿no? No leche, no huevo, no mantequilla y obviamente nada de lo que normalmente se utiliza. Aquí me suelto otra pregunta. Este número de clientes que a final de cuentas cada vez está creciendo porque como que somos más responsables también con lo que consumimos. Nos preocupamos por nuestra alimentación. Estamos abriendo los ojos. A veces parecería que es una moda. Sin embargo, el asunto, por ejemplo, en el caso del gluten, que de pronto se volvió algo muy mediático, el asunto de no consumir gluten, parecía que era una moda. Sin embargo, es una realidad, es una necesidad de cada una de las personas. Y son pacientes que a veces requieren de esta enfermedad. Es una enfermedad muy delicada porque muchas veces, o más bien, hay muy poca información al respecto, ¿no? Se piensa que el gluten es... Soy ahí alérgico al gluten porque se me inflama el estómago, ¿no? O porque me salen ronchitas. No, no. Pero hay muchas consecuencias, ¿no? Sí. O sea, una cosa es la intolerancia, otra es la alergia y otra cosa es la celiaquía. La celiaquía es cuando una persona en menos de cinco segundos con un grano de trigo, centeno, cebada, perdón, o avena, porque la avena también tiene gluten y se llaman aveninas, pueden causar la asfixia o un shock anafiláctico en menos de diez minutos en una persona si no tiene atención. Entonces, decir que yo produzco algo que no tiene gluten cuando ni siquiera sé cómo estuvo procesado o procesada la materia prima o cómo se empacó o cómo se trasladó, pues pongo en riesgo la vida de una persona, ¿no? Entonces, el gluten ciertamente es una moda y también debo decir que evitar el gluten cuando no lo requieres es un error. El gluten provee, es una proteína necesaria para el cuerpo humano y quienes la podemos procesar es algo que nos suma a... Que nos ayuda al organismo. A la fibra, ¿no? Es alto en fibra, ayuda a nuestros procesos intestinales, a la mejor absorción de los nutrientes. O sea, no es malo, es delicado para personas que no tienen la enzima que lo procesa, ¿no? Cosa similar a lo vegano. Las personas que requieren producto vegano realmente es porque no tienen las capacidades físicas, específicamente renales, páncreas, hígado, etcétera, vaso, como para filtrar y estarían forzando su organismo, ¿no? Oye, entonces, esto habla que también como consumidores tenemos que ser muy responsables con nuestra salud. Por supuesto, y tenemos que aprender a entender el alimento, a leer una tabla nutrimental, a conocer de qué está hecho, a exigirle, y yo lo digo como productora y como consumidora, al productor a que suba sus estándares, a que se institucionalice, se certifique, haga sus estudios de laboratorio, tenga tablas nutrimentales, tenga íconos nutrimentales, porque hay demasiada inmoralidad. Muchos productores, conozco muchos casos desgraciadamente locales, así como hay extraordinarios productores, hay otros que no lo son tanto, en el sentido de tener la conciencia de que entre más estudiado esté tu producto, más opciones tienes de venderlo. Hay más posibilidad de que lo consuman porque hay más certeza, ¿no? Sin embargo, es como difícil, ¿no? Decir, ay, no, pues le pongo el nombre, o digo que no tiene azúcar, cuando a lo mejor sí tiene un poquita, ¿no? Le puse poquita. Le puse poquita, pero pues no pasa nada, ¿no? Sí pasa, ¿no? Claro, y más cuando un paciente que no puede consumir azúcar está alimentándose de tu producto, ¿no? O huevo, o leche, ¿no? Hay niños, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama APLV, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Son criaturas que sí, por alguna razón, pueden consumir trazas, o sea, se hacen cuenta que si hicieron una batidora, un pastel con leche o con mantequilla, y después hicieron otro, aunque hayan lavado muy bien, sanitizado, hacen otro para esa criatura, o sea, con esa trasta que se pudo haber quedado en el acero inoxidable, le puede causar hemorragias internas. Claro. Conozco muchos casos así. Así de grave. Tengo madres a las que les preparo producto muy especializado, porque están amamantando, ellas no son alérgicas, pero sus criaturas sí. Sí. Y tienen que modificar toda su alimentación. Entonces, esto de la alimentación no es solamente algo que sepa rico, que no tiene por qué saber feo, todo mi producto es deliciosísimo, pero aparte está pensado en algo que no solamente no te haga daño, o sea, que sea inocuo. Hablamos de calidad y es un término muy prostituido. Calidad no solamente tiene que ver con los estándares con los que se produce aquello, sino con todo aquello, el camino que sigue. En el caso de mi producto... Y bueno, desde que sale, por ejemplo, en el caso del campo, desde que nos lo está entregando la tierra. ¿Cómo lo hacen? O sea, cómo siembran, con qué abonan, cómo se corta, cómo es el agua con la que riegan. O sea, todo este proceso es algo que yo he cuidado muchísimo en la marca. O sea, tengo la trazabilidad de la materia prima, o sea, sé dónde se produce, cómo se empaca, dónde se muele. Es solo que te lleva una certificación también. Sí. Las certificaciones son muy costosas y obviamente hay que tener mucha constancia y mucha consistencia, que a veces no es como muy fácil por los costos que esto implica. Sin embargo, se puede cumplir con ellos, aunque uno no esté certificado, teniendo la validación de la Cámara de la CIA, de la Cámara Alimenticia del Estado, que va y verifica cómo estás procesando. Y en mi caso, yo tengo prácticamente los certificados de la materia prima que utilizo, porque es lo que yo estoy ofreciendo como marca a mi mercado. La certeza, la trazabilidad y la confiabilidad. Yo no vendo pan. Yo vendo soluciones, alternativas, morales, que aparte de ser satisfactorios en cuanto a sabor, en cuanto a comfort food, pero saludable. Porque aquí hay otra confusión muy severa. Saludable se piensa que porque no tiene conservadores saludable, ¿no? Claro. Pero de repente tiene transgénicos o tiene margarinas o tiene cosas que no son tan fáciles de procesar por el organismo. Entonces, saludable quiere decir como nuestros abuelos o tatarabuelos, de la gallina, ¿no? A hacer el huevito. A la mesa. A la mesa, de cortarlo directamente, no ponerle cosas, no aditivos, no cambiar los estados naturales de alguna materia prima. Eso es saludable. Pero para esto también hay que crear conciencias, hay que tocar puertas y si te parece bien, lo platicamos al regresar de la pausa. No tenemos que ir a una pausa. Le dije, lo prometido es deuda. Aquí en C7 Negocios siempre tenemos cosas muy interesantes que practicar y compartir con ustedes y es el caso que hoy nos acompaña. Un caso de éxito que además ha sido incubado por una institución educativa seria. Es un proyecto respaldado. Y bueno, vamos a conocer también la estrategia de mercadotecnia, cómo tocar puertas para sacar adelante un proyecto con estas características y además ganar la confianza del consumidor, ¿no? Así es. ¿Les parece? Vamos a la pausa y enseguida regresamos. 30 30 53 50. 30 30 53 07 los números telefónicos. Ya volvemos. Continuamos y miren, nos fuimos a la pausa y llegamos platicando porque es tan interesante conocer pues las historias que implican en un proyecto de esta naturaleza que va pensado más allá de convertirse en una estrategia de ventas, pues es una estrategia que ofrece un proyecto y una alternativa de salud para también de bienestar, De sentirse mejor por parte de las personas. ¿Cuántos pacientes pues han soñado con volver a disfrutar de algún producto de repostería y no lo pueden hacer? Porque simple y sencillamente los ingredientes que se utilizan no les permiten acceder a ellos. Simplemente un chocolate, ¿no? La mayoría de chocolate que existe en el mercado tiene azúcar o leche y un diabético no lo puede consumir, ¿no? Entonces que una personita chiquita, un niño, un diabético pueda comerse un brownie no tiene precio. Es una cara de alegría maravillosa. que te voy a preguntar porque los niños me imagino cuando te dicen no puedes comer pastel, no puedes comer alguna golosina, no es tan sencillo, ¿no? Cuando ves a tus compañeros que lo pueden hacer. Es complejo para un adulto entenderlo, imagina para un niño, ¿no? Y muchas veces para un niño que apenas empieza a hablar y que ve que los demás hacen y él no puede y que aparte tiene variaciones de carácter porque su insulina se está moviendo. Entonces, eso es complejo, pero es como una responsabilidad que debemos compartir y que debemos entender porque somos un país de obesos que podemos ir poco a poco saneando a partir, obviamente, de regresar a los orígenes y de consumir aquello que verdaderamente es lo que debe ser, ¿sí? No lo que es que quisiéramos que fuera, sino lo que debe ser y tener la valentía de decir cuando no estemos cumpliendo con los estándares requeridos para dar la libertad al consumidor para que elija, pero no mentir. Claro. Tengo muchos casos muy tristes de personas que confían muchas veces en las etiquetas, etcétera, y acaban en el hospital. Y estamos hablando de criaturitas que apenas se pueden expresar. Oye, y casos que tú has atestiguado. Por supuesto, porque yo recibo a los médicos o me hablan para que les haga algún producto para ayudarlos a salir de la crisis en el hospital y eso es muy delicado. Estamos hablando de la vida de una criatura. Claro, por la alimentación que ellos deben de... La vida de cualquier persona, ¿no? De cualquier edad, pero una criatura es doblemente doloso. Pero también te viene a ti en lo particular de satisfacción, ¿no? Evidentemente es una responsabilidad enorme. Yo creo que Dios tiene sus caminos. A mí me queda muy claro que todos mis accidentes y todas las cosas que me han pasado en la vida y las enfermedades que he tenido... Te han llevado a esto. Me han llevado. Eran parte de un camino para que yo pudiera toda esta experiencia que he tenido orientarla con la más recta de las conciencias que puedo para tratar de compartir y de jalar a otros productores a hacer las cosas bien. A la primera, porque esto nos hace crecer y verdaderamente ser líderes como el gigante agroalimentario que somos, pero ya con un valor agregado, con un producto transformado, con un producto que busca el extranjero, que al rato va a ser requerido en otro lugar y que en la medida en que vamos caminando y que vamos perfeccionando y que vamos certificando cosas, procesos, procedimientos, materia prima, vamos a llegar a otros mercados. O sea, esto no tiene pierde. Entonces es algo muy interesante alcanzar altos estándares de calidad, pero más allá de la calidad. Por supuesto, la calidad es lo mínimo. Sí, o sea, es como decirte, bueno, yo empecé operando con buenas prácticas de manufactura, que es lo que te pide, por ejemplo, Cofepris, ¿no? Pero, ¿qué hice a los seis meses, ocho meses? Vámonos para arriba. Yo estoy preparada, digamos, mi estándar de operación no se puede certificar, es el de HACCP, que es el estándar internacional de operación. Pero eso implica tener desde sanitizantes de grado alimenticio las fórmulas, o sea, yo no digo, sí es para limpiar, a ver, la fórmula. Yo no me puedo confiar porque tengo la vida de una persona en la mano, ¿no? Claro. Lavado de manos, codificación por colores, batidoras separadas, tablas de picar, tasas de medir, todo está separado por colores precisamente para garantizar y evitar la contaminación cruzada. Y eso conlleva una serie de retos inimaginables porque inclusive encontrar personas que te ayuden es complicadísimo. El recurso humano. Quieren entender o responsabilizarse de algo como la vida de las personas. ¿Cómo le haces con el recurso humano? Encontrar talento pero que además sea corresponsable con el proyecto que tú trabajas. Es muy complejo. No te puedo decir que tengo una persona todavía, han sido cuatro años de batallar, he tenido muy buenos elementos que por otras razones han salido del proyecto, sin embargo, es como que hay una parte común donde todo cambia que es cuando les pides un poco más para poder crecer y que ellos crezcan también dentro del proyecto y es cuando dice ay no, mejor no, mejor vengo de 8 a 2 y no quiero tener broncas con los colores de los trapeadores, por ejemplo, la persona de limpieza o cuando necesito que se ciernan las harinas antes de vaciarlas en una preparación tres veces, ¿no? Eres una obsesiva, sí, tengo que hacerlo, no me puedo arriesgar que se vaya a un hilo. Pero además es el resultado que vas a tener. Por supuesto, no puedo arriesgarme que se vaya a un hilo de un costalito, ¿no? Que es casi imperceptible porque nos hicieron un cernido correcto. No puedo, no debo permitirlo. Claro, hay llamadas de nuestro público, si me permites voy a leer algunas de ellas, don Federico Velas Curzúa de Chapultepec Country y saludos a todos deseando el mejor de los éxitos y que siga creciendo este proyecto. Creo en la invitada. Muchas gracias. También Catalina Hernández de Plaza Guadalupe, saludos al programa, muchas felicidades a la invitada por su proyecto. Gracias. Adriana Alcázar de Zapopan, dice, ojalá durara más tiempo el programa, hombre, muchas gracias, amable. Josefina Solórzano de la Colonia Solidaridad, saludos a todos en el estudio, una felicitación. Salvador Luquín Velasco de Infonavida Independencia manda también saludos y una felicitación a nuestra invitada, al igual que Agustín Ortiz de Arenales Tapatíos. Gracias a todas las personas que nos están llamando, le quiero recortar el número telefónico 30 30 53 50, 30 30 53 07, los números telefónicos. A ver, vamos conociendo un poquito la familia de productos, ¿a cuántos llegan ya? 49. 49 productos diferentes que van desde los brownies, galletas. Panes de plátano, cupcakes, pasteles, arroz con leche, rosca de reyes, pan de barra, es ilimitado. Oye, ya no hay pretexto para que una persona por problemas de salud quede fuera de la repostería. Ni de dieta. Ni de dieta. Ni de dieta. Yo te puedo decir, por ejemplo, que mi arroz con leche, el regular, que obviamente no tiene azúcar, tiene 120 calorías solamente. Es menos que una barra de las comerciales que conocemos y aparte es totalmente real. O sea, es leche, pasteurizada obviamente, es jarabe de agave, arroz orgánico, entonces aquello es una cosa deliciosa. Pero aparte lo tengo vegano. Y podemos personalizarlo. Sí. Obviamente hay muchísima gente que es intolerante a la lactosa y a la proteína de leche de vaca y entonces requiere también alternativas que le nutran, que le gusten, que le satisfagan, no solamente no. ¿Cuáles han sido los pasos que has tenido que desarrollar a lo largo de estos años en los cuales te has esforzado precisamente para darle identidad incluso a una marca que sea posicionada, que sea conocida en el mercado? Yo creo que tener muy claro el por qué y el para qué del proyecto. Segundo, tener una resiliencia a prueba de lo que te imagines y algo más. O sea, verdaderamente creer en el proyecto. Yo como emprendedora no me conocía, yo soy consultora de negocios, pero descubrir esta vena de emprendimiento me ha hecho descubrir un don que no sabía que tenía. Y cuando uno encuentra un tesoro, tienes que compartirlo, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. La otra cosa que creo que es súper importante es no pensar en el resultado económico. Eso viene solo. Si tú te centras en algo que tenga una identidad, entendiendo por esto valores humanos, morales, religiosos que lo sustenten, respeto a la vida, a la libertad, a la integridad, la honestidad, la ética, que tiene que ver con lo que producimos y tiene que ver con cualquier ámbito de la vida, esto va a trascender. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta experiencia? Lo más difícil, como lo comentábamos hace un momentito en el intermedio, fue, o es todavía que la gente, que el consumidor crea. Estamos tan acostumbrados a escuchar mentiras que cuando un producto es real, dudamos. No lo creemos, ¿no? No lo creen. Es como cuando nos tratan bien en la calle, nos sorprendemos. Sí, por supuesto. Tengo varios abuelos, tengo bastantes clientes abuelos que me dicen, es que mi nieto se me muere. Por Dios, le juro que no le voy a mentir, pero hagamos una prueba. Lleves un poquito de producto, tómele el azúcar a su criatura, venga, se lleva producto, le vuelve a tomar el azúcar y después viene. No hay persona que no regrese y se lleve cuatro, cinco, seis paquetitos porque es cierto. Y son tus clientes. Por supuesto. Estás ganando clientes. Estoy generando fidelidad a la marca. Claro. Pero sobre todo estoy ayudando a una abuela, a una madre, a una criatura a entender que una condición de salud no lo define. Claro. Solo lo hace especial. Claro. Y eso es bien importante. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos saber los productos? ¿Algún número telefónico? ¿Tienes página? ¿Estás en redes sociales? Estoy en Face, estoy en Instagram como Pangurmeti, nada más hay que poner y latina y no separar la marca. Es Pangurmeti, así juntito. Junto. El WhatsApp para hacer pedidos o pedir información es el 33-11-01-74-14 74-28, perdón. A ver, lo repetimos otra vez, por favor. 33-11-01-74-28 y el teléfono del laboratorio del área de producción es 3188-97-66. También a través de inbox en el Face podemos hacer pedidos y con mucho gusto los llevamos a domicilio. Hay personas que sin duda en este momento nos están viendo y dicen, bueno, mis características de acuerdo a una enfermedad, tratamientos médicos y demás, son especiales, te pueden hacer, te pueden contactar. Sí, por supuesto. Aparte de que estos productos están en algunas tiendas ya de la ciudad, sobre todo tiendas gourmet por toda la ciudad, pueden buscarnos, podemos nosotros hablar con sus médicos, inclusive utilizar materia prima que el mismo médico le esté recomendando y con base en eso adaptar nuestros productos para poder generar algo que pueda ser saludable y no solo delicioso para ellos. Mónica Hernández, representante de Pan Gourmeti, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en C7 Negocios, muy amable. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. Vamos a pedirle, por favor, que seas la mano santa que nos diga quién se lleva el paquete, en este caso, de el chocolate La Broma de Teo. José Arturo Muñoz. José Arturo Muñoz ya tiene su paquete completo que vio aquí en pantalla. Muchísimas gracias a todas las personas que nos llamaron y que participaron aquí con nosotros en C7 Negocios. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pásenla bien, a continuación en Noticieros. Soy Fabián Sánchez, le deseo lo mejor. Gracias. Gracias.